Música Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traer ropa Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Música Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Música Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Música Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Música Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Música Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Música Yo entré a cobrar un dinero Música Por la venta de un caballo Música 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 Ramón estaba tomando Música 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 Que es lo que me estás cobrando Música Música Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Música Música Se acabaron las palabras Música Yo maté a Ramón y a Celso Música Música Cuando salí pa' la calle Música Música Tu madre ya había muerto Música Tenía un balazo en la frente Música Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me mata Puedes irte para bravo Música Música No digas quien fue tu padre Música Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música Música El 24 de junio El mero día de San Juan Música Un baile se celebraba En ese pueblo de Isla Música 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 Por ser el día de tu santo Al baile me has de llevar Música 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 Que está tentándome el diablo Que está tentándome el diablo De echarme al plato a Simón Música 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 Adiós chapito ya vuelvo Le digo ya pa salir Música Música Me voy con unas amigas Ya que tú no quieres ir Música Música Llegó Micaela primero Se puso luego a bailar Música Música Para cantar un corrido Que sea verdad el primero Su nombre es don Luis del Fierro Crecio en el rancho la piedra Fue el mayor de sus hermanos Como hombre era una fiera Música Música Como siempre es de esperarse De los hombres mas cabales Una vez que lo emboscaron Para la vida quitarle Luis les cayó de sorpresa Y a varios logro matarle Música Después en otra ocasión Lo traiciono un compadre Le quitan una M1 Que siempre traía consigo Lo siento compadre Luis Hasta tú no sales río Música Música Luis se bajó de su troca Música Con un 12 en la mano Con un 12 en la mano Y va dispuesto a morirse Y decidido a matarlos Al ver al 12 apuntando Ahí logro desarmarlo Música Dos se murieron de susto Es lo que cuenta la gente Luis del Fierro les gritó Tiren las armas al suelo También se quitan la ropa Las botas y los sombreros Música Voy a relatar la historia De unos hechos criminales Música La causa fue el contrabando En Bravo Todos lo saben A muertos Santos Cantú Lo matan los federales Música Un día 15 de junio Ni me quisiera acordar Música Música Ráfagas de metralletas Se volvieron a escuchar Soldados de infantería Y judicial federal Música En el rancho las tranquitas Como a las ocho serían Música Cuando pasó una violeta Santos ya lo prescindía Agarrándose a balazos Santos murió el mismo día Música Música Voy a cantar un corrido Que traigo dentro de la alma Es la historia de un amigo Que mataron a mansalva Pariente y muy decidido Luis Aguirre se llamaba Música Luisito se emborrachaba Cuando Francisco llegó Cuando Francisco llegó Ya sabía que lo buscaba Para llevarlo a prisión Luisito vengo a prenderte Es una orden superior Música Música Quítate de aquí cachorro Tienes mucho que aprender Tienes mucho que aprender A disparar un revolver Ya que te ame una mujer Aléjate de mi vista Yo no peleo pa' perder Yo no peleo pa' perder Música Luisito tú bien lo sabes Que yo soy hombre de ley He venido a Matamoros Pa' llevarte a Monterrey Tú te vienes conmigo Yo solo no he de volver Música Francisco que hace el intento De su pistola sacar Pero ya estaba bien muerto Antes del suelo pisar Un balazo en el pecho No se volvió a levantar Música Luis Aguirre se descuida Su confianza lo perdió Con tres balazes expansivas Cuando Francisco cayó En su delirio decía Fue el que me disparó Música Volaron los pagos reales Rumbo a la tierra Mocada Marcelo a Lucio Vázquez Por una cosa inclamaba Eran las diez de la noche Estaba Lucio Fernández Llegamos los amigos Música Para el cristal Música Su madre se lo decía Su padre con más razón Y cuando vayas al baile Me lo avisa el corazón Música Montaron en sus caballos rumbo a la sierra Lamocada Cuando llegaron al baile Música 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 su rival lo esperaba, le invitaron unas copas, lució, no quiso aceptar, le dijeronle unas palabras, para salirse a pelear, le dieron tres puñaladas, de la espalda el corazón, como le decía su madre, lo mataron a traición. A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida, Laurita mató a su novio, porque ella no la quería, y con otra iba a casarse, no más porque las podía, hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcella, un muera de Emilio Guerra, el prometido de Estela, el otro es de Laura Garza, la maestra de la escuela, la última vez que se viera, ella lo mandó a llamar, cariño del alma mía, tú no te puedes casar, no decías que me amabas, que era cuestión de esperar. Les voy a contar la vida, que pasa una soldadera, que estoy en el trece, me tiene un sargento, que me quiere día de vera, me dijo te toca guardia, mañana te vengo a ver, me voy con los voluntarios, me voy con el otro güey, mañana temprano, por aquí nos vemos, por eso me das mi sueldo, no más no lo juegues, ni me hagas pendejo, porque entonces ya no vuelvo, al pasar por un cuartel, le dice un sargento a un cabo, esas de la frente china, son las del ganado bravo. Voy a cantar un corrido, de un trailero conocido, le apodaban el canalla, con tristeza se los dijo, recuerdo su primer viaje, que de labredo salía, con rumbo a la capital, un helicóptero llevaría, un 29 de mayo, del año 93, chocaron dos trailers de frente, de México a Monterrey, a las cinco de la mañana, el canalla en su trailer venía, cantándole a una paloma, que ella le correspondía. Roberto Musiño, le dijo a Teodora, respeta el cariño, que cargo pistola, la cargo con ocho tiros, y va con dedicatoria. Tú ya estás querida, y me arde la cara, que salgas vestida, con ropa entallada, con ropa entallada, todos los hombres te miran. Yo no te quería, mis padres me han dado, estaré perdida, amándome casado, no voy a pasar la vida, con un celoso amargado. Paso en tiempos de caballos, no había camionetas, solo la yunta de bueyes, pegados a la carreta, pistola cuarenta y cuatro, y la carabina treinta. Música Así comienza la historia, en la Leona y San Isidro, allá por la carbonera, a Pancho le dan un tiro, se llevaron su mujer, quedando Panchito herido. Música Cuando Panchito sanó, se fue a buscar los bandidos, en China, Bravo y Terán, Panchito era conocido, en su mente está grabado, la cara de esos bandidos. Música Caballo de Panchito, cansado de caminar, con suerte llegó a un ranchito, para poder descansar, ahí pasaron la noche, y les dieron de cenar. Música Salió de Montemorelos, para el pueblo de Linares, iba a la hacienda del Carmen, a ver a sus familiares. Música Al café donde llegaron, los trataron de bandidos, avísenle a los empleados, estos son desconocidos. Música Llevaba la policía, llamándole rendición, yo no me le rindo a nadie, soy del Carmen Nuevo León. Música Ay, les decía José López, soy de puro Nuevo León, mejor prefiero la muerte, que encontrarme en la prisión. Música Música Se agarraron a balazos, como ya lo saben bien, quedando López herido, que el comandante también. Música Su pobre madre lloraba, lloraba su gran pesar, que de los hombres valientes, la tragedia de queda. Música Vuela, vuela palomita, vuela por toda la vía, pues ya murió José López, rival de la policía. Música Música